¿Cómo afecta al mundo el ataque iraní y por qué mandatarios y organizaciones han reaccionado con tal celeridad? Para ponernos en contexto, vamos a establecer contacto con la doctora Aribel Contreras Suárez. Ella es coordinadora de la Licenciatura de Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muy buenas tardes, Gaby. Un gusto saludarlos, Pablo. Y pues, sin duda, estas noticias son muy malas noticias. El nuevo epicentro se ha convertido justo entre Irán e Israel ante los ataques que veíamos este fin de semana. Así es. Y pues, preguntar justamente, ¿qué mensaje es el que está enviando Irán con este ataque directo, sin precedentes? Sin duda, hay implicaciones geopolíticas y geoconómicas. En el tema geopolítico vemos que se altera totalmente la estabilidad regional. Si es que pendía ya de por sí de un hilo a partir del 7 de octubre pasado. Vemos cómo se crearán nuevas alianzas y desalianzas entre países de la región. También estamos visualizando cuál va a ser la reacción de Washington, ya que Joe Biden está jugándose la reelección el próximo 5 de noviembre. Y bueno, pues, al final del camino vemos que esto, al final, a pesar de que se justifica como legítima defensa, como está establecido en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, pareciera, Gaby, que estamos ahora ante un escenario de la ley de Atalión, de ojo por ojo, diente por diente, y lo cual me parece terrible. Y en el ámbito geoconómico, las implicaciones de entrada, pues, es que hay que estar muy atentos por un posible alza en los precios internacionales energéticos, específicamente el petróleo y el gas natural, ya que esa región es altamente proveedora y exportadora de estos energéticos. Y donde, si vemos en un mapa a Irán, hay un paso conocido como el Estrecho de Ormuz, que es el nuevo centro de gravedad del comercio marítimo de estos energéticos, y donde Irán ha dicho que puede ser que decida qué barco puede pasar y cuál no. Lo cual esto, pues, motiva o impulsa un alza en los precios internacionales, pero también una alta volatilidad por parte de los mercados bursátiles. Entonces, esto no son buenas noticias. Por supuesto, estaremos viendo que inclusive esto pudiera generar otro tipo de disrupción de cadenas de suministro energéticas. Veremos también el precio de algunas divisas que se estarán oscilando de manera vertiginosa. Y, pues, lamentablemente, acabó el ramadán la semana pasada, pero no ha acabado la guerra. Y pareciera que cada vez se atiza más y se ve más lejos el camino para una posible paz, Gaby. Doctor, a preguntarle, ¿esta será una guerra larga? Cuando inició el conflicto entre Ucrania y Rusia, se advirtió que sería una guerra larga, por un lado. Y por el otro lado, si otros países podrían intervenir y empeorar este conflicto. Voy a atender a tu pregunta, Pablo, porque, como bien dices, pues, la guerra de Ucrania y Rusia, si bien es cierto que la invasión ha cumplido más de 24 meses, en sí el conflicto ya lleva más de 10 años. Tuve la oportunidad de estar en Kiev en octubre pasado y, por supuesto, que el escenario es muy distinto a lo que a veces por los medios internacionales pudiéramos conocer. En el caso particular de Israel y de Irán es un conflicto que lleva décadas. De hecho, el termómetro político cambió a partir de la Revolución Islámica en 1979, cuando en lugar de tener de aliado en Washington al Shah, el famoso Shah de Irán, pues es derrocado por la Revolución Islámica y se instaura un gobierno teocrático por el Ayatollah Khomeini. Esto cambió totalmente estos acercamientos que se tenían y es a partir de ahí, de diferentes momentos, de diferentes situaciones y hechos, que esta enemistad política entre Irán e Israel, pues, es bien conocida. Sin embargo, lo que se detona ahora, pues, es este ataque del ejército israelí al consulado iraní en la capital de Siria. El gobierno iraní ha puesto sobre la mesa que cómo es posible que la comunidad internacional haya condenado enérgicamente la intromisión de las fuerzas policiales de Ecuador a la Embajada de México en Quito y no hubo la misma condena, a pesar de que hubo siete muertos, algunos de ellos con rango elevado dentro del ámbito militar y prácticamente, pues, no hubo mayor estruendo. Entonces, por eso es que vemos que, pues, el régimen islámico ha tomado la justicia por sus manos, también bajo el argumento de la legítima defensa y pareciera, y lo más que me preocupa hoy en día es que el derecho internacional está siendo aplicado a modo, según la conveniencia y según el caso que se trate, y esto fractura y merma, sin duda, la arquitectura del sistema internacional, donde hay un juego de reglas, pero pareciera que ya nadie las está utilizando, sino que cada quien juega su propio juego según la conveniencia, Pablo. Por supuesto, doctora, te saludo con muchísimo gusto, Pablo Valdés, aquí en el estudio. Y bueno, pues también habrá que estar muy pendientes también ya las reacciones, digamos, en los próximos días por parte de ambos bandos, ¿no? En este sentido, digamos, los rusos, Rusia en este caso, pues apoyando de cierta forma, digamos, a Irán y por otro lado, pues, a Estados Unidos con Israel. Claro, Pablo, y me da gusto saludarte. Sin duda, hace un mes, la revista británica The Economist publicaba un artículo donde hablaba del eje anti-estadounidense conformado por Rusia, China e Irán. Omitió agregar Corea del Norte por la complejidad de ese país. Sin embargo, hemos visto que, pues, Estados Unidos ya sabía tres días antes de que Irán iba a atacar. Hemos visto reacciones alrededor del mundo de condenar los ataques, pero me parece que al final del camino, hoy Israel exige dentro del Consejo de Seguridad, bueno, desde el día de ayer, de que hay una condena internacional. Sin embargo, cuando ha habido resoluciones de este mismo Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es uno de los seis brazos ejecutores, pues ha dado incumplimiento cuando se le ha exigido, desde retirarse, respetar la soberanía del territorio palestino y la última resolución, que fue el cese al fuego en Gaza. Algo que encendió las alarmas, sobre todo cuando atacaron un convoy de la organización no gubernamental World Central Kitchen, que dan ayuda alimentaria cuando hay crisis humanitaria. Entonces, pues, lamentable, Pablo, el escenario que se está viviendo. Pues vamos a estar atentos, ¿no?, a lo que venga, porque esto, por supuesto, dará mucho más. Sí, sin duda, sin duda. A ver si Israel responderá, aun cuando Biden ha pedido a Netanyahu que, pues, no respondan, que a esta, a esto para no justamente generar un conflicto más amplio, que podría, pues, nuevamente poner a esta región en un enorme riesgo. Muchas gracias, estaremos atentos y seguramente volveremos a comunicarnos. Gracias, doctora Aribel Contreras. Muy buenas tardes.